Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos a través de este video más de Puncher X, teniendo su Naughty List Con las noticias más nuevas del mundo de YouTube, si de YouTube señores, porque ahora les traemos la noticia Que YouTube ha cambiado un poco en lo que es sus canales, ya que ahora cada vez que habrán un canal nuevo señores Y que haya un YouTuber nuevo, pues va a ser más difícil que ustedes puedan conseguir un partner señores Así como lo oyen, acá están viendo esta imagen, en la cual aquí les está diciendo claramente YouTube Cuando ustedes van a crearse un URL personalizado, que necesitan obtener 500 o más suscriptores señores Para que puedan tener el URL personalizado, aquí dice también que el canal debe tener más de 30 días Señores, de haberse creado Y pues con esto señores ya es más difícil que digamos ustedes puedan crearse un URL personalizado Para que después se puedan unir a una network Así como lo oyeron, ya va a ser más difícil señores Así que los que ya lo tienen, pues no se van a preocupar de nada Pero si van a abrir un canal nuevo, si un YouTuber recién empezado quiere hacerlo Para separar su nombre en la URL personalizada, no van a poder señores Porque YouTube acaba de cambiar las reglas del juego señores Y bueno señores, si hay más noticias sobre esto, pues se las traeremos trayendo aquí en el Nautilist Dejen su comentario opinando sobre esto para ver qué más está pasando con YouTube Porque ha habido estos cambios que nos han movido todo el tapete a todos los YouTubers Y también suscríbanse y dejen su like señores Para más noticias aquí en el canal de PunchRex Se cuidan, hasta el siguiente, bye